El Gold Control 4D es el sistema en el que confió la FIFA como la tecnología adecuada para evitar los goles fantasmas en el Mundial de Brasil 2014. El sistema consiste en la colocación de 14 cámaras de altísima velocidad, 7 por portería, alrededor del techo del estadio. Una vez recogida la imagen en tiempo real, aportando 500 fotogramas por segundo, ya que el ojo humano solo puede captar 16, se obtiene un resultado que es procesado por un centro de control instalado en las alturas del recinto. Tiene un software especial para calcular si el esférico cruza completamente o no la línea de meta. En caso de ser Gold, el árbitro central del encuentro recibe una señal en el terreno de juego que puede observar en su reloj. La indicación se da en apenas un segundo, con una precisión de 5 milímetros. Esta tecnología se prevé que en el futuro pueda aplicarse en las principales ligas de fútbol internacional, incluida la mexicana. Por un acuerdo de confidencialidad con FIFA, la empresa alemana se reservó el costo de esta tecnología que ya acabó con las polémicas de los goles fantasmas en la Copa del Mundo. Con información de Alfonso Morales, El Universal Televisión.